¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Argentomática y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya todos sabemos, la economía últimamente está un poquito complicada y al momento de elegir en este caso un portátil, en muchas ocasiones o en algunas no podemos comprarnos el equipo que queremos o de la marca que queremos ya que los precios la verdad que se están yendo bastante por las nubes y bueno, en algunos casos no nos queda otra que comprar o buscar equipos económicos. Así que por eso hoy te voy a hacer la review de un portátil muy económico. El portátil que te voy a mostrar hoy llega a mis manos porque bueno, un familiar me dice mira Franco, necesito un portátil que no supere los 200 euros y me dio varias opciones de Amazon de distintos equipos, de distintas marcas con distintas características técnicas y que yo eligiera a ver cuál le convendría. Así que yo teniendo en cuenta las características técnicas, el precio y las valoraciones porque me tuve que guiar por eso porque bueno, como no los conozco hice más o menos a ver las comparaciones y bueno, elegí el portátil que te voy a presentar hoy. Pero en estos casos muchas veces yo recomiendo buscar un equipo usado aunque sea por un poquito más de dinero podemos conseguir algo mejor que los equipos económicos que están dando vuelta ahora, se están poniendo de moda en las tiendas online o en cualquier otro sitio de compras. Al quitarlo de la caja me encontré que bueno, que viene por lo menos viene muy bien protegido con esta bolsa de aire y el portátil en sí es un portátil sobrio, no dice nada como estás viendo es todo gris, tiene en la parte de atrás nomás, en la parte de la bisagra de atrás algo negro pero después es todo gris, todo plano, sin línea, sin ningún tipo de efecto, de ningún relieve y algo muy particular que me llamó la atención es que no tiene ningún logo ni el nombre de la marca con lo que lo voy a llamar, como se dice en la jerga policial en Argentina, Natalia Natalia aunque es cierto que en Amazon dice que es de marca Insoluxia el portátil es totalmente de plástico y bueno, el plástico la verdad que no es de alta calidad es más bien de media y baja calidad, el plástico la verdad que no es muy bueno el teclado también es de plástico y al tacto no me gustó para nada, no sé me da una sensación que como que no va a durar mucho, más que nada por el sonido en sí la tecla en sí no es mala, la calidad de la tecla teniendo en cuenta que es un equipo económico y el portátil no es de muy buena calidad pero el real sonido, el sonido de cuando tecleo la verdad que no me convenció pero bueno, hay que tener en cuenta que es un equipo económico y lo voy a estar repitiendo en casi todo el vídeo, esto es muy importante, el equipo es económico el cargador es de cualquier cosa menos de un portátil pero bueno, yo ya he visto estos equipos económicos y casi todos traen este tipo de cargador no sé, pero bueno, el cargador es este llegado a este punto, quizás te estarás diciendo o me estarás diciendo a mí del otro lado ahí de la pantalla y pero Franco, es obvio, es un equipo económico, ¿no? podés encontrar algo de muy buena calidad pero sí, podemos encontrar en equipos económicos por ejemplo, el Chowie que te dejo aquí arriba en las tarjetas y en la descripción le hice una review que más o menos salió un poquitito más caro que este pero apenas y la calidad es nada que ver es muy buena calidad el rendimiento también es muy bueno pero bueno, me falta ver llegar a este equipo a ver si rinde o no rinde como el Chowie pero en realidad no estoy comparando una marca con otra si no estoy viendo directamente este equipo a ver qué nos ofrece ahora pasamos a las características técnicas este equipo cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas IPS con una resolución de 1920x1080 o sea, Full HD pero con una pantalla de buena calidad la verdad que los vídeos se ven bastante bien 8 GB de RAM DDR4 un disco de 256 GB SSD y un Intel Celeron N 4000 de 1.6 GHz Bluetooth 4.2 y Windows 10 11 Pro no sé si se dieron cuenta pero dije Windows 10 11 Pro no, no, quise decir como bien puse el texto Windows 11 Pro licenciado ya viene con la licencia en uno de sus laterales nos vamos a encontrar con el conector para el cargador ese que le dije que es de todo menos de un portátil un USB 3.0 un conector mini HDMI o sea que tiene salida evidentemente como cualquier portátil de video y del otro lateral otro puerto USB 3.0 el mini jack para auricular y micrófono y una ranura de lector de memorias SD también cuenta con doble micrófono dos altavoces como está viendo en los costados donde estoy marcando que el sonido la verdad que no es bueno te tengo que decir no es bueno pero que si lo vas a usar a veces para escuchar música y querés escuchar en buena calidad bueno es preferible o unos auriculares o unos altavoces que de paso unos buenos te dejo se me ocurrió recién el video no lo tenía pensado te dejo el enlace también y en la descripción y en las tarjetas a los altavoces que hice una review hace unos días los Ampli Game A20 que son muy buenos de verdad no iba a decir esto en el video porque no lo tengo escrito en el speech que me pongo siempre pero me acordé justo que hice la review y son muy buenos así que te los dejo como dije en las tarjetas y en la descripción y una cámara web de 720p una cámara normalita se ve por lo menos para hacer una videollamada te va a servir las medidas de este equipo son las siguientes 35,8 por 2,1 por 23 centímetros con un peso de 2,5 kilogramos que realmente no me parece un equipo demasiado grande teniendo en cuenta que incluye el teclado numérico y hablando de teclado evidentemente es sin RGB no trae ninguna luz nada no tiene retroiluminación ni nada pero bueno si es cierto como el Chowie que trae esta especie de funda de teclado que si queremos utilizar las teclas en el formato español porque este viene en formato inglés bueno podemos colocarle encima y ya está pero que en realidad eso es para las personas que no ubican bien las teclas en el teclado pero para los que estamos acostumbrados que ya sabemos memoria bueno lo configuramos en el Windows que sea en este caso español y ya está va a funcionar pero para esas personas que hablan ruso porque vienen ruso vienen un montón de idiomas tenemos esa posibilidad de colocarle esta especie de funda que en vez de cambiar el teclado colgamos esta funda y ya está problema solucionado ¿y qué uso le podemos dar a este equipo económico? bueno creo que es ideal para esas personas o que nunca tuvieron un portátil o que quieren empezar a meterse en este mundo de la informática y aprender con un equipo básico que no tenga mucho rendimiento con lo cual va a ser un equipo muy económico o si no no sé para tu hijo que empieza la primaria o quiere algo que es muy básico para él bueno también es una muy buena opción con lo cual este equipo es para un uso muy básico como dije para bueno Word, Excel mirar videos en YouTube mirar una película y ya está y no más para jugar olvídate no si pensás que vas a jugar con este equipo no hice pruebas tanto en Photoshop como en Adobe Premiere en Photoshop bueno me tardó en abrir pero bueno más o menos pude hacer alguna edición básica yo tampoco soy experto pero bueno por lo menos podés editar alguna foto básica con algún efecto u otro pero en Adobe Premiere te digo que no lo vas a poder usar porque 5 minutos para abrirlo y después si va muy lento vas a poder editar pero en Full HD ¿no? obviamente pero en 4K olvídate pero bueno si no te interesa esperar podés usarlo pero bueno yo en ese caso buscaría en vez de si lo vas a usar para editar o querés para editar un programa un poco más no tan pesado como el Premiere no tan profesional como por ejemplo el Filmora el Filmora también es para editar es bastante más liviano para usarlo así que quizás esa podría ser una opción siempre como dije en 1080 en 4K olvídate porque te va a reventar el equipo y ahora me acabo de acordar recién el Showy tiene una cosita que es cuando lo conectas al cargador se calienta no pasa nada funciona pero en la parte del teclado se calienta bastante pero este equipo no este equipo lo estuve usando conectado un buen rato y la verdad que va muy bien no se recalienta se pone un poco tibio pero no se recalienta como el Showy y la batería dura bastante la verdad está con el brillo del mango y bueno la verdad que en ese sentido está bien la verdad que la batería dura mucho y en este caso no se recalienta y al utilizarlo bueno es cierto que lo noté un poco lento creo que lento en sentido en abrir una ventana una carpeta o ejecutar algún fichero nada muy pesado creo que Windows 11 le queda grande para mí iría mejor con Windows 10 Pro Home es lo mismo pero Windows 11 creo que lo hace un poco más lento creo que sería un poco más fluido con Windows 10 el precio de este portátil es de 180 euros compré en Amazon como dije te dejo en la descripción el enlace para que lo veas por si bueno si querés saber más querés investigar más no hagas caso a la imagen que te muestran que hay como un Premiere ahí que es multitarea no multitarea nada quizás con Windows 10 como dije podría mejorar un poco pero multitarea tener dos ventanas abiertas de navegador el Excel Word no pides más es un equipo muy básico pero antes de dar mi opinión pensé tan económico bueno también no es un profesor muy potente tampoco no es gran cosa pero ¿qué tendrá adentro? bueno le saqué la tapa y esto es cuando nos encontramos adentro ven a ver yo realmente pienso que la que la placa base es esta perdón es la primera vez que me río así en un video pero bueno a ver es un equipo de 180 euros 175 dólares más o menos si hacemos el cambio bastante que funciona se ve bien la pantalla no sé ustedes me dirán esa es la placa base ¿no? yo creo que sí porque acá está el teclado acá están los altavoces que encima me quedo de dar cuenta los altavoces me engañaron yo pensé como les mostré anteriormente los altavoces espera que no no la voy a romper porque encima está nuevo son estos pero no esto no sé será un algo de de ventilación pero en realidad no porque tiene esto solo tiene nomás como de ventilación en realidad el sonido sale por acá abajo por acá y por acá o sea que no tampoco pero bueno lo vieron más allá de eso que me causó gracia me parece un chiste pero más allá de eso ahora sí vamos a ser serios y responsables la verdad que está bien mucho más no podemos pedir por un equipo de menos de 200 euros que funciona bien la verdad funciona bien como dije no recalienta la batería dura bastante es un poquito lento pero bueno es lo que hay querés algo más rápido vas a tener que gastar en algunos casos muchísimo más que en resumen si estás buscando un equipo para darle un uso muy pero muy básico que no sea pesado que la verdad un tamaño normal pero que no te importe que no sea de buena calidad y que el rendimiento sea demasiado alto es una muy buena opción la verdad por el precio como dije no podemos esperar más que como dije al principio del vídeo y ahora te doy directamente te lo digo mi recomendación antes de comprar un portátil económico algo algo de la sabiedad del show y que es muy bueno la verdad si no viste la review te dije en las tarjetas te he dejado en la descripción del vídeo la review anda a mirarlo porque la verdad es mejor que este pero bueno más allá de eso lo que yo recomiendo siempre es un equipo usado es cierto que es difícil encontrar un equipo o no difícil sino es difícil encontrar a alguien de confianza o un vendedor que no te esté mintiendo que lo hayan abierto que funcione mal pero bueno la verdad que hay gente todavía de confiar hay vendedores que son buenos y si el equipo está bien te pone que está bien está bien así que yo diría primero quizás por un poquito más de dinero como dije pero algo de marca y que sabes que te va a durar o creo yo que te va a durar más que un equipo muy económico así que amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya servido que te haya gustado si pasas alguna de esas cosas como siempre te digo te invito a que te suscribas al canal le dejes un like y actives la campanita además de mira voy a ser rápido pasate por la página web de Argentomática www.argentomática.com links de descuentos para Aliexpress en la descripción también enlaces con descuentos a NordVPN y NordPass de hasta un 72% y también te recuerdo que activé la opción de membresía membresía de menos de un euro o un dólar por mes que eso me va a estar ayudando muchísimo la verdad para poder traer más productos y más contenido al canal nada más el resto es gratis pero bueno es una invitación que te hago nada más también que me sigas en Instagram en Facebook y nada más poco más ya está muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video chau 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 chau